El día de hoy les traigo una actualización que estoy seguro que a muchos les va a gustar muchísimo y es que el Game Turbo finalmente tiene una actualización bastante buena ahí ustedes lo pueden ver, una interfaz mucho más optimizada y además con una nueva apariencia que estoy seguro que a muchos les va a gustar ¿Quieren saber cómo tenerla? Pues no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio les voy a traer una actualización del Game Turbo pero primero quiero que puedan notar un poco la diferencia entre un Game Turbo y el otro aquí están dos teléfonos, en este caso tengo al Poco X6 Pro y aquí un teléfono de la serie Xiaomi vamos a ver cuál es la diferencia entre el Game Turbo de uno y otro ahí ustedes pueden notar, esta es la versión normal, la versión antigua y esta es la versión de HyperOS 2 esta es la nueva versión, la más actualizada que tenemos de momento con esta nueva interfaz que está realmente funcional y está funcionando bastante, bastante bien aquí tenemos incluso algunas opciones de brillo para poder sacar el máximo provecho al juego mientras que en esta otra versión del Game Turbo pues solamente tenemos el White Boss que nos permite tener una versión más optimizada también para poder sacarle provecho más al juego y no a las opciones del segundo plano esta nueva actualización también lo tiene pero de una manera bastante interesante aquí ustedes lo van a ver, de momento debo de decirles que está en inglés y también tiene algunas opciones que están en chino todavía está en desarrollo, aquí ustedes lo van a ver quiero ser transparente con ustedes estas opciones están en chino y no están funcional al 100% aquí ustedes también van a ver que si yo ingreso a algunas opciones como el AI Guide o la guía de inteligencia artificial me pide instalar todavía algunas opciones sin embargo por lo demás está 100% funcional funciona también el Voice Changer para que tú puedas en los juegos cambiarte de voz ahí ustedes lo pueden ver aquí me permite o me pide algunos permisos para que yo pueda utilizarlo ahí está ahora ya está funcionando el Voice Changer para poder tener la voz de una chica de una mujer, voz de cartoon, voz robótica o incluso la voz de un hombre o la voz con un acento un poco más grueso o tu voz original está 100% funcional, está muy muy optimizado también siento que está funcionando súper chévere aquí me permite tener más brillo en el juego entonces siento que está bastante bastante bien chicos y aquí te voy a enseñar cómo tener esta nueva función este es el Game Turbo Global y este es el Game Turbo Chino que nosotros tenemos en este teléfono no lo tengo aún actualizado y aquí ya he actualizado y les voy a mostrar que está funcional recuerden que la opción del Game Turbo es la aplicación de security o seguridad y así es como está está funcionando normal, está funcionando bien pero lo más interesante es que nos viene con esa nueva interfaz cómo tener VersaVal a esta nueva interfaz de HyperOS 2 o de la aplicación de seguridad en HyperOS 2 van a ir al link que les dejo por aquí abajo en la descripción del video es un link como este aquí dice VersaVal a Security ahí ustedes lo pueden ver solamente lo van a dar tap en descargar yo les recomiendo chicos instalarlo en teléfonos que tienen HyperOS y a partir de Android 13 así muy bien si nos sale esta opción le damos en descargar de todos modos y empieza a descargar el archivo son 55, 56 megas solamente esperamos que descargue y le damos tap en abrir y esperamos que descargue una vez descargado vamos a ir a los tres puntos o les va a salir directamente a abrir desde la parte superior voy aquí a descargas y le voy a dar tap en instalar directamente desde aquí aquí me dice actualizar porque si es una actualización en caso de ustedes insisten en probarlo en teléfonos con menos características que las he dicho y no les funciona bien la aplicación solamente tienen que desinstalar las actualizaciones y listo ya instaló ahora si le doy tap en listo salgo y voy a abrir la aplicación de seguridad por aquí seguridad vamos a llevarlo hasta la pantalla principal y le doy tap en abrir wow en este caso me aparece en español no entiendo por qué pero me aparecen las opciones ya aquí creo que se está actualizando ya me aparece en inglés pero la pantalla principal me aparece en español no entiendo por qué pero si te aparece a ti en español pues enhorabuena no aquí ustedes lo pueden ver limpiador análisis de seguridad y quiero ver que sea la misma versión que la que yo acabo de instalar por aquí ya ustedes pueden ver es la misma versión 10.2.9-2411-14011 es la misma versión y aquí en el poco x6 pro me aparece en español pues enhorabuena vamos a hacer la prueba en los juegos si es que realmente actualizado y tiene la misma interfaz que este otro dispositivo vamos por aquí y ahí ustedes pueden ver que si realmente actualizado pero enhorabuena que me aparece en español eso es buenísimo y ahí ustedes lo pueden ver aquí dice gaming tools y aquí dice ultimate mode que raro realmente raro que en el poco x6 aparezca de una manera distinto aquí dice ultimate mode ustedes lo pueden ver y aquí me aparece gaming tools que es lo que está pasando la verdad yo mismo no sé está todo funcional para que ustedes puedan dar los permisos para utilizar el voice changer voy nuevamente aquí y ya puedo utilizarlo de manera normal como ustedes pueden ver está 100% funcional esta opción realmente a mí me gusta y la he utilizado tenemos el modo balanceado el modo alto rendimiento aquí los juegos aparecen en chino con el teléfono anterior y por aquí yo puedo poner que le dé prioridad al frame rate a los fotogramas por segundo o que le dé prioridad a la calidad de imagen ahí ustedes pueden optimizarlo además me aparece esta opción que dice network speed boost que me permite activar la optimización del wifi para que no se me queden laggeados, buggeados o colgados en los juegos ahí está está funcional chicos algo bastante interesante que creo que solo pasa aquí en el poco x6 pro es lo siguiente cuando yo voy a una aplicación de reproductor de videos por ejemplo youtube aquí me va a aparecer lo siguiente me aparece el modo cinema para activarlo en la parte inferior se dan cuenta esta opción es muy buena aquí lo puedo apagar o lo puedo prender y aquí está para poner las diferentes funciones aquí dice theater mode o modo cinema también es traducido en otros dispositivos y aquí lo puedo prender o lo puedo apagar está perfecto está funcional desafortunadamente ese modo cinema no está disponible en todos los dispositivos por ejemplo si ingreso a youtube desde aquí desde este otro teléfono y voy a la opción de la barra lateral no me aparece la función de modo cinema chicos esto es bastante interesante porque incluso este teléfono es de una gama más alta que el poco x6 pro como es el xiaomi mix flip sin embargo no está disponible pero sí en este poco x6 pro que les parece cuéntame aquí abajo si en el dispositivo tuyo está funcional así como en estos dos teléfonos y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí debajo el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda soy Fersabala chao chao